El día sábado aproximadamente a las 11.30 de la mañana se registró la volcadura de una pipa tipo Thornton a la altura del kilómetro 129 de la supercarretera Virreyes en el tramo Atempan-Tesiutlán. Está con placas de circulación 441ED2 del servicio de carga. La unidad transportaba cerca de 20 mil litros de gasolina. Debido a una falla mecánica se precipitó a este barranco afortunadamente sin existir lesionados. Al lugar llegaron elementos de la policía estatal para brindar el apoyo así como de la policía federal además del cuerpo de bomberos de Teciutlán quienes controlaron una fuga que se presentaba en un codo de carga para posteriormente pedir el apoyo de bomberos de la ciudad de Puebla quienes llegaron aproximadamente a las 13 horas al lugar del accidente. Se contuvo atrás en medio donde está el segundo eje, ahí hay una toma, ahí se selló con cámaras y con unas abrazaderas. En la parte de abajo es donde tenemos duda, no le hemos despecho. Bueno miren tenemos una pipa con 19 mil 800 litros de gasolina, perdió los frenos, se fue a la cañada, quedando como lo estamos viendo con las llantas hacia arriba. Presentaba una fuga en el codo de carga la cual ya se contuvo así como el corte de energía de la batería para evitar que pudiera provocarnos una conflagración. ¿A qué hora se presenta aproximadamente? Aproximadamente a las 11 y media de la mañana. ¿Perdió los frenos o el caso del accidente? Según nos comenta el chofer, perdió los frenos, se le chorraron los frenos, por lo cual perdió el control en las curvas, él logró saltar antes de que la pipa se precipitara del barranco. ¿El saltó antes? El saltó antes, exactamente. Entonces puedo decir que hasta ahorita no tenemos ningún lesionado a causa de este accidente. Bueno, ya se tuvo que cerrar lo que es la circulación vehicular. Mira, teníamos una fuga muy fuerte, la fuga tendrá aproximadamente unos 15, 20 minutos que logramos contenerla, por lo cual por protocolo y por seguridad se cerró este tramo de la autopista. ¿Qué tiempo tiene que se cerrar? Desde el momento que se nos avisó que serían tal vez 11 y media cuarto para las 12, se procedió a cerrar este tramo para asegurar la zona y evitar que pasara mayores esto. Ahorita vemos la presencia de bomberos de la ciudad de Puebla, ellos también vinieron a apoyar a este incidente. Sí, mira, se había pedido que vinieran bomberos con espuma, que es el material adecuado para combatir este tipo de situaciones. Por suerte logramos controlar antes de la llegada de ellos la fuga. Ahorita ya están haciendo una revisión perimetral para encontrar si hay más fugas, proceder a contenerlas, pero estamos seguros en el 95% que ya la fuga está controlada. Y ya nada más procedería a tratar de vaciar ahorita la unidad, trasvasar el combustible que quede para poder hacer la maniobra de rescate de la misma. Por protocolo de seguridad, la circulación fue cerrada desde las 11.30 de la mañana, impidiendo el paso de vehículos desde la caseta de Atempan. Así lo informó Miguel Enrique Ortega Bonilla, delegado de Protección Civil. Sí, bueno, pues nos reportan a través del número de emergencia, el número de emergencia es una volcadura de una pipa de aproximadamente 30 mil litros, la cual contenía gasolina. Acudimos ya al lugar, se verificó, y bueno, llegaron los compañeros aquí de Protección Civil del municipio, y bueno, pues hasta el momento se tiene ya controlada la fuga. También están llegando los que son bomberos. A través de la Dirección General de Protección Civil hablamos, y bueno, pues facilitaron una unidad para el apoyo a esta contingencia. ¿Se tuvo que cerrar la circulación? Desde luego está cerrado como una medida de seguridad. Se tiene que cerrar el tramo, el perímetro carretero, ya que bueno, sabemos que es gasolina y es un combustible altamente explosivo. Y bueno, como tal, pues se hizo el corte de la circulación sobre la supercarretera, desde aquí, desde el retorno hasta lo que, la caseta Tempan. ¿Sale y pasa de Tempan hacia arriba? Hasta alguna vez ya llegue y se haga el trasvase, se tiene que hacer el trasvase entonces, y se saque la unidad, ya se podrá dar vialidad a dicha carretera. ¿Las causas del accidente, qué les han comentado? Bueno, estoy platicando con el chofer, fueron sus balatas, y bueno, pues esto provocó que se volcara en sí, aquí en la curva. Me hacía el comentario del chofer que bueno, él se aventó, se prefirió aventarse y bueno, que la pipa, bueno, volcara. ¿Él era el único ocupante? Así es, es la única persona nada más. El conductor, al percatarse que se había quedado sin frenos, decidió orillar el camión, pegándolo sobre unas rocas, pero al ver, el barranco saltó de la cabina. Pues nada más me quedé sin frenos. ¿De dónde venía usted? De Puebla. De Puebla. ¿Cuántos litros traía de combustible más o menos? 20 mil. 20 mil. ¿Qué es gasolina? Gasolina. ¿A dónde iba? A Teciutlán. A Teciutlán. ¿Qué le ocurrió? Se quedó sin frenos. ¿A qué distancia se percató usted que se quedó sin frenos? Pues como unos 3 kilómetros. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Entonces, decidió, lo pegué con las piedras y todo, pero no se detuvo y ya fue que se fue. ¿Se ocurrió alguna lesión? No, pues yo me aventé antes de que se fuera para allá. ¿Se aventó? Sí. Realmente no pasó, Mayur. No, gracias a Dios. Mira, de hecho, estamos viendo si conseguimos ahorita una pipa acá de alguna de las empresas Teciutlán para que nos haga favor del trasvase de este combustible. Y posteriormente, pues ya ellos se entenderían con las aseguradoras y demás, ¿no? ¿Para sacar la unidad se tendría que vaciar forzosamente? No forzosamente, pero sí tendríamos que bajar la mayor parte de combustible. Primera, para evitar peso, una, dos, evitar que haya más riesgo de que haya una ignición. Comentaban hace un momento, ¿no? Incluso la necesidad de una rampa de emergencia sobre lo que es este tramo de la supercambia. Mira, se podría decir que sí, pero esto realmente ya correspondería a una persona, a un ingeniero, a alguien que sepa de esto. Estamos viendo el tipo de terreno que tenemos, son muy accidentados, son barrancas. Entonces, realmente tenían que buscar ellos, ya ellos diseñar la alternativa viable para este tipo de percances. ¿Se presentaron anteriormente un percance así? Mira, hace aproximadamente 20 días tuvimos una fuga de 22 mil litros de gas en la desviación de Alto Tonga. También se nos pidió el apoyo, pudimos ayudar a los compañeros de Perote para controlar esa fuga. Entonces, son de la estación de bomberos de Teciutlán. Así es, somos el cuerpo del sistema municipal de protección civil y bomberos de Teciutlán, Puebla. Fue hasta el día domingo, aproximadamente a las 17.30 horas, cuando la pipa fue sacada del barranco por grúas Bretón de Teciutlán, ya que grúas Telles, quienes se encontraban en el lugar, no pudieron realizar la maniobra y a las 6 de la tarde se reanudó la circulación vehicular nuevamente. Para SBC Noticias, José Rosas. SBC Noticias, José Rosas.